Hola a toda la teleaudiencia de Venus Media, hoy nos encontramos aquí en el paseo de la galería donde hoy se realizó ya en realidad lo que fue el lanzamiento de la presentación del Asunciónico en su tercera edición y por supuesto ya me acompaña Inés Jiménez que nos dará más detalles. ¿Cómo está? Bienvenida a Venus Media. ¿Qué tal Dayana? ¿Cómo estás? Bueno, les voy a contar un poquito cómo estamos hoy en Asunciónico. Desde la marca Tigo estamos súper emocionados ya que estamos volviendo al mundo del entretenimiento y también con esto lo que buscamos es acercar a nuestros clientes al mundo de la música. Tenemos muchísimas sorpresas, esto recién, muchísimas, tienen que estar pendientes y súper atentos. A todas las redes, a todo, todo. Especial a las redes sociales que hay mucho, mucho, mucho todavía ahora arranca esto pero también aparte de las redes nosotros tenemos descuentos exclusivos para nuestros clientes por ser clientes Tío. Tenemos un 10% de descuentos si es que los clientes son de telefonía, de TV, internet y corporativo y además tenemos un 15% más si es que usan la billetera Tío Money para hacer las compras. Buenísimo. Entonces esto arranca el 28 de marzo y el 2 de abril, ¿verdad? Donde vienen artistas por primera vez aquí pisando Tierra Paraguaya, artistas rockeros y de todo, de todo. Hoy veo que se agregó muchísimo en lo que es Asunciónico. Asunciónico siempre tiene muchas sorpresas, por eso es indefensable estar. Cada vez van sumando la cantidad de artistas que van a venir, son fantásticos. Van a estar también en nuestro Main Stage. Entonces le invitamos a todos que se prendan, es para toda la familia. Y nada, que se prendan y que aprovechen también los beneficios que Tío les ofrece. Te conté, estaba ahí con los demás cronistas. Estamos viendo lo que fue el lanzamiento, el video de presentación. Y veo así grupos que, hija de mil, o sea, se le agregaron muchísimo, se le tienen en cuenta muchísimos artistas también. Y fue así, ¡guau! Bueno, se escuchó también a todas las personas que estaban acá en presente, de verdad, que estaban así ansiosas ya por estar en ese día, ¿verdad? Así mismo, es increíble. Ahora nos volvieron a dar sorpresas. Entonces es así, es prenderse, ir al concierto, disfrutar y pasarla bien. Así es, bueno, para más información acerca de todos los beneficios contigo, ¿dónde podemos acceder? Sí, pueden acceder a la página web de Tío y también a los dos locales. Uno es el Pop-Up Store del Paseo La Galería, que está acá, donde va a estar la venta de entrada hasta antes del concierto. Y también en Casa Central, donde también vamos a tener la venta de estas entradas. Buenísimo, entonces les esperamos a todos. Ya desde hoy se están vendiendo las entradas. Desde hoy, así mismo. Buenísimo, bueno, muchas gracias, Inés. Y bueno, para más información es contigo y nos volvemos con más de Venus Media. Venus Media. Es la música, sos vos.